Desde la Ciudad de los Vintons, Chicago, Illinois, las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano, comenzamos ya. Amigos, amigas, les duela a quien le duela, le pese a quien le pese, estamos transmitiendo en vivo y en directo, frente a Palacio Nacional, en el Zócalo Capitalino. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí vamos a hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Hoy acompañado en esta transmisión especial, aquí en la Ciudad de México, por mi buen amigo Rafa Herrera, nuestro corresponsal en Palacio Nacional, y ya saludaremos también al buen amigo Antonio Otoño Ruiz en los controles de la nave allá en Chicago. Mi querido Rafa, está el escenario puesto para tener otro evento histórico como el que se vivió anoche aquí en la plancha del Zócalo, con el grito, el primer grito del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy el primer desfile militar que encabeza. Así es Vicente, te saludo, saludo a todo el equipo de Sin Censura allá en Chicago, Toño, Ceci, Don David y toda la gente linda que nos está viendo y escuchando. Muchas gracias por ese gran apoyo. Va a ser otro momento histórico, como bien lo dices Vicente, como el día de ayer el grito de independencia, el primer grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la verdad fue muy emotivo. Hemos escuchado a mucha gente que lo ha dicho con todas sus letras, que sienten ese mensaje de unidad y que realmente aquí se vio en el Zócalo ayer ese gran apoyo de la gente. Realmente fue impresionante. Así es y bueno, como lo prometido es deuda, hoy tenemos el carro completo, nuestro equipo completo. Vamos a enlazarnos en estos momentos hasta Chicago con nuestro buen amigo Antonio Antonio Ruiz en los controles de la nave. Tal vez más emocionado que nosotros a la distancia. Te saludamos con mucho gusto, Toño. Vicente, Rafa, qué gusto verlos ayer durante toda la transmisión y qué gusto ver esa celebración tan emotiva para nosotros los mexicanos desde la distancia. Acá en Chicago también, también en las calles de Chicago, muchos mexicanos salieron con sus banderas, muchos mexicanos celebraron a los héroes que nos dieron patria y libertad, que celebraron eso, la libertad. Con mucho gusto les digo, los envidio con amor. Y miren, hasta me puse yo también mi pin conmemorativo por el Día de la Independencia. Así es, mi querido Toño. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo que nos provee nuestro compañero Gunter Castillo desde el Zócalo Capitalino. Ahí, en donde se izará la bandera, en unos minutos, a donde llegará el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, del ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Entonces, es el protocolo, es la ceremonia especial antes de que inicie este hermoso, hay que decirlo, hermoso desfile militar, que hoy estarán engalanados por miles de personas que, como ayer, pues dicen, no somos acarreados, mi querido Rafa. Y aquí también quiero saludar a las personas que ya nos saludan y que nos están preparando ya un desayunito. No, no se crean, que son seguidores de Sin Censura y que también llegan aquí hasta el restaurante. Así es, Vicente, va a ser un momento que la verdad va a llamar mucho la atención. Hay muchísima gente alrededor del Zócalo. Vean simplemente todo lo que está pasando ahí. Vean todo lo que se está viviendo en la parte de abajo. En la parte de abajo, vean toda la gente que está así a su alrededor. Realmente es impresionante toda la gente que está aquí. Gente muy motivada porque realmente, pues, está contenta, aunque digan otros lo contrario. Así es, mi querido Rafa. Le voy a pedir a don Hunter Castillo que ponga atención a nuestro audio, porque creo que tenemos problemas con uno de nuestros micrófonos. Así lo está señalando el equipo desde Chicago. Y, mi querido Toño, este izamiento de la gigantesca bandera en la plancha del Zócalo, pues, será muy especial para estas miles de personas que, algunas de ellas repitieron la fiesta de anoche, hoy vienen a otra fiesta del desfile, o aquellos que no vinieron anoche, pero que hoy sí se animan a venir con familias. Así es, Vicente. Están, pero, pues, son personas, son mexicanos que no van, yo no los veo de esa forma como acarreados, sino todo lo contrario, que verdaderamente quieren ser partícipes de esta fiesta, de la fiesta de los mexicanos. Una fiesta que estaban esperando durante mucho tiempo. Me viene mucho a la mente esa señora que entrevistaste el viernes, que te decía, por primera vez voy a ir a un grito con gusto, a un grito con, vamos, con las ganas, con la felicidad necesaria. Y si estamos felices, igual, me llama mucho la atención el ver, pues, todas esas caras, esas voces, una transmisión que tuviste de casi dos horas, que no te dejaban llegar a Cocina Central, donde la gente se detenía, platicaba contigo, y te decían, pues, que sí estaban felices, a pesar de lo que decía Eugenio Derbez. Gracias.